Buenas tardes, bienvenidos al canal de EconoMarx21. Hoy tenemos la conferencia sobre la ganancia comercial del profesor Octavio Loizaga Mendoza. El profesor Loizaga Mendoza tiene un perfil, yo pienso, muy interesante. Estudió la licenciatura en Economía en la UAM Azcapotzalco. Después hizo una maestría con la especialidad en Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Así es que las dos instituciones públicas de educación superior más importantes están reunidas en el profesor Loizaga. Y además estudió algunas, obtuvo algunos créditos en la maestría en Física en la UNAM. Actualmente enseña Economía Política en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Autónoma del Estado de Oaxaca. Es también profesor de Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Con este perfil el profesor enseña Economía Política y Matemáticas y hoy va a reunir las dos cosas en esta conferencia. Yo creo que el tema es por demás importante. En la invitación que puse en Facebook, destaco la relevancia del capital comercial por nueve años consecutivos. La empresa más grande del mundo es Walmart, justamente el tema del capital comercial y tiene ventas anuales por más de medio billón de dólares. Entonces, entender el desarrollo del capital comercial, especialmente de dónde provienen sus ganancias y cómo se transforman en nuevo capital, es uno de los temas centrales y a eso nos va a introducir hoy el profesor Loizaga. Adelante Octavio, tú eres el profesor Loizaga Política. Habría que tener presente que en el tomo uno del capital, pues Marx, salvo referencias específicas al ámbito del comercio, a la esfera de la circulación, centra su atención en la esfera de la producción. Esto es lo que permite a Marx esclarecer el origen de la plusvalía, teniendo como base la teoría del valor trabajo. De ahí que la discusión del capital comercial, pues se traslade o se posponga a una parte posterior de esta obra. Es en el tomo tres, particularmente en la sección cuarta del tomo tres, donde Marx analiza el capital comercial. Aquí Marx aporta elementos que permiten esclarecer cuál es el origen de la ganancia comercial y también qué papel o qué carácter tienen los empleados del comercio. Son o no son explotados y la explotación de los mismos, qué significación tiene para la clase capitalista en su conjunto. Por otra parte, es también en esta sección cuarta, donde Marx presenta, pues una discusión acerca de la forma en que el capital comercial participa en la determinación de la tasa general de ganancia. El estudio del capital comercial, decíamos ya, pues es importante. Marx señala que históricamente el capital comercial antecede al capital industrial. Dice Marx que la existencia y el desarrollo del capital comercial constituyen el presupuesto histórico para el desarrollo del modo de producción capitalista. No obstante, una vez que el modo de producción capitalista se ha establecido, pues es este mismo modo de producción el que da un impulso muy importante a la actividad comercial. El proceso de acumulación de capital requiere de mercados cada vez más amplios, da un impulso, por lo tanto, al propio desarrollo del mercado mundial. Y entonces dirá Marx que ahora no es el comercio el que revoluciona a la industria, sino la industria y su desarrollo lo que genera un impulso importante al comercio. Bueno, nosotros hemos intentado formalizar algunas de las tesis que están presentes en el tomo 3, particularmente las que se refieren al capital comercial. También, desde luego, al tema de la transformación de valores a precios de producción, etcétera. Y el propósito de la plática, pues es comentar algunos aspectos que tienen que ver con la formalización. ¿Cómo podemos, en términos de ecuaciones concretas, expresar las relaciones que existen entre las categorías de la crítica a la economía política cuando se incorpora al análisis el capital comercial? Entonces, vamos a presentar aquí algunas diapositivas que nos permitan abordar este tema. Y bueno, comenzamos nosotros con el ciclo del capital industrial. Sabemos que ya en el tomo 2, Marx expone la forma en que se suceden un conjunto de transformaciones del valor dentro del propio proceso de valorización. En el tomo 1, Marx menciona que el capital es valor, que cambiando de forma, se valoriza. Y aquí tenemos esquemáticamente representado el ciclo del capital con las tres metamorfosis que le son propias. La primera metamorfosis, que se verifica en la esfera de la circulación, como ya se menciona en el propio diagrama, que significa esfera de la circulación, es la transformación de una zona monetaria en los elementos constitutivos del capital productivo. El capital productivo que se conforma por los medios de producción y por la fuerza de trabajo, es decir, por el capital constante y por el capital variable. Una vez que ocurre esta transformación, encontramos una segunda metamorfosis ahora en la esfera de la producción. Y esta segunda metamorfosis, pues, está mediada por el proceso productivo. Aquí se consumen los medios de producción, se consume la fuerza de trabajo y como resultado del proceso productivo, el capital adopta una nueva forma de existencia. El producto que emana de la producción, lo que Marx denomina capital mercantil. Y ese capital mercantil es el presupuesto de la última metamorfosis. Tenemos aquí una tercera metamorfosis en la esfera de la circulación, que significa la venta del producto. Y con esto se completa el ciclo. Se completa el ciclo en el sentido de que se retorna a la forma que el valor tenía al inicio del proceso, es decir, a la forma dineraria. Capital dinerario, capital productivo, capital mercantil y el retorno del valor a la forma dineraria. Claro que aquí es una suma monetaria superior a aquella con la que inicia el ciclo. De prima, pues, es B más P que representa al plus valor. Y aquí recordamos brevemente el concepto de composición orgánica del capital, la relación entre capital constante y capital variable, la tasa de plus valor, que se puede expresar como la plus valiente del capital variable, o el tiempo de trabajo excedente entre el tiempo de trabajo necesario. Aquí en la diapositiva esto está invertido. Debería ser tiempo de trabajo excedente en el numerador y tiempo de trabajo necesario en el denominador. El tiempo de trabajo necesario, que sabemos, corresponde al valor diario de la fuerza de trabajo. Y la tasa de ganancia. La tasa de ganancia, que es la ganancia entre el capital invertido. En otras palabras, es el plus valor entre la suma del capital constante y el capital variable. Y es una variable central que expresa el grado de valorización del capital. Tasa de plus valor entre composición orgánica más uno es una expresión equivalente a la tasa de ganancia. Decíamos que esta tercera metamorfosis es la última y con ella se cierra el ciclo. Y es importante recordar que para Marx la metamorfosis segunda, es decir, aquella que ocurre en la esfera de la producción, la transformación del capital productivo en capital mercantil, es la única metamorfosis real. Marx distingue entre metamorfosis reales y formales. Y la primera metamorfosis, lo mismo que la tercera, son metamorfosis meramente formales. Formales porque cambia la forma en que el valor existe. En cada una de ellas, el valor abandona una forma de existencia y asume una forma de existencia distinta. Aquí se abandona la forma dineraria para asumir la forma del capital productivo. Y en la tercera se abandona la forma de capital mercantil para asumir la forma dineraria. Pero decíamos que estas dos, la primera y la tercera, es decir, las que ocurren en la esfera de la circulación, son metamorfosis meramente formales porque cambia únicamente la forma en que el valor existe, pero no cambia la magnitud de valor. El cambio en la magnitud de valor está presente únicamente en la segunda metamorfosis, esta que se verifica en la esfera de la producción. Aquí hay un cambio con relación a la forma en que el valor existe, se abandona la forma de capital productivo y se adopta la forma de capital mercantil. Pero además de cambiar la forma en que el valor existe, cambia la magnitud de valor. La magnitud de valor del capital productivo, pues es la suma del valor de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. No obstante, el valor del capital mercantil es una suma de tres términos. Aquí pido una disculpa porque no se está escribiendo aquí con mucha claridad, pero es capital constante más capital variable más plusvalor. El valor de los medios de producción consumidos, el valor de la fuerza de trabajo y la pluralidad como un tercer término. De ahí que efectivamente esta es una metamorfosis en la que cambia la magnitud de valor. Bueno, la tercera metamorfosis, esta que significa la transformación de capital mercantil en capital dinerario, esta tercera metamorfosis realmente, y es lo que Marx plantea en esta sección cuarta del tomo 3, esta tercera metamorfosis se enciende, se divide en dos metamorfosis. Dos metamorfosis que van a constituir el ciclo del capital comercial. Que lo presentamos aquí. Para el comerciante, el ciclo se reduce a una compra seguida de una venta. Aquí el comerciante compra para vender. Estas dos metamorfosis, primera y segunda, ocurren evidentemente ambas en la esfera de la circulación. Y decíamos que estas dos metamorfosis corresponden a la escisión de esta tercera metamorfosis del ciclo del capital industrial. Realmente la venta de la mercancía no la realiza el capitalista industrial. La venta queda a cargo del comerciante. Y esto tiene que ver con el proceso de división del trabajo. Surge un sector de la clase capitalista que asume como función exclusiva la compra-venta de mercancías. Esta primera metamorfosis del ciclo del capital comercial, que significa la compra del producto por parte del comerciante industrial, esta primera metamorfosis, pues para el industrial significa la posibilidad de dar continuidad al proceso productivo. No tiene que esperar a que la mercancía efectivamente sea adquirida por el consumidor, sino que una vez que la adquiere el comerciante, el capitalista industrial puede iniciar un nuevo ciclo. La venta definitiva de la mercancía, es decir, el tránsito de la mercancía a la esfera del consumo, está dada, esta venta definitiva, por la segunda metamorfosis del capital comercial. Con esta venta efectivamente abandona la mercancía, la esfera de la circulación y entra a la esfera del consumo. ¿Qué explicación tiene el hecho de que esta tercera metamorfosis del ciclo del capital industrial se escinda en dos metamorfosis que constituyan al ciclo del capital comercial? Bueno, pues en esta perspectiva de división del trabajo, realmente, primero, la mercancía se transforma en dinero para el capitalista industrial antes de lo que lo haría si él tuviera que encargarse de la parte comercial de su empresa. Pero no solamente la mercancía se transforma en dinero en un tiempo más breve para el capitalista industrial. La propia venta definitiva, dice Marx, el propio abandono de la mercancía, de la esfera de la circulación y su tránsito al esfera del consumo, también se realiza antes de lo que le tomaría tiempo si no se escindiera esta tercera metamorfosis en las dos metamorfosis que forman el ciclo del capital comercial. Claro, para eso están todas las tareas propias del comercio, la publicidad, el conocimiento de los mercados, que se hace posible precisamente a partir de que el capitalista comercial asume como función exclusiva la compra-venta de las mercancías. Pero hay otro elemento importante, el capital que tiene que invertirse en la mera compra-venta de mercancías es menor de lo que sería si cada capitalista industrial se hiciera cargo de la parte comercial de su empresa. Pensemos que cada capitalista industrial tuviera que invertir en pagar los salarios de los empleados del comercio, tuviera que invertir en locales donde poner en venta sus mercancías. Bueno, entonces la inversión de capital en el comercio sería mucho mayor de lo que resulta ser cuando esta actividad comercial se concentra en esta fracción particular específica de la clase capitalista. Entonces, pues, vemos que efectivamente esta escisión de la tercera metamorfosis del capital industrial, esta escisión que da lugar al ciclo del capital comercial se justifica por los elementos que hemos comentado. Se abrevia el tiempo de venta para el industrial, se abrevia la venta definitiva de la mercancía, se reduce el monto de capital que se requiere para el comercio y esto permite destinar una mayor parte del capital social a la producción de mercancías que es precisamente la que genera plusvalor. Y por otra parte, habría que señalar que también el ciclo en su conjunto pues se realiza en un tiempo menor y esto implica que el número de rotaciones del capital, el número de veces que el ciclo se realiza en un año, pues, es mayor y sabemos que la tasa anual de ganancia es función también del número de rotaciones. Al abreviarse entonces el tiempo de rotación, se incrementa el número de rotaciones y con ello se incrementa la tasa anual de ganancia. Son todos estos elementos los que justifican entonces la escisión, como decíamos, de esta tercera metamorfosis en estas dos que forman el ciclo del capital comercial. Bien, aquí en la segunda diapositiva pues hacemos referencia a estos elementos que estamos comentando. Aquí tenemos las dos metamorfosis del ciclo del capital comercial. Aquí ponemos PP porque nos referimos con ello al precio de producción. El precio de producción que es el precio al que el comerciante compra el producto al industrial. Es el desembolso en otras palabras que el comerciante realiza para adquirir el producto que ha surgido del proceso productivo. Y la segunda metamorfosis pues es la venta de este producto. Aquí señalamos que esta primera metamorfosis pues es la venta para el capitalista industrial. Como ya señalábamos con ello puede iniciar un nuevo ciclo sin haberse realizado la venta definitiva de la mercancía. Y la segunda metamorfosis a la que nos referimos en este tercer punto pues es la venta definitiva como ya lo habíamos señalado que queda a cargo del comerciante. Él es quien aporta el capital suplementario para dar continuidad al ciclo del capital industrial. Decíamos y me parece importante regresar a la primera diapositiva si el industrial tuviera que hacerse cargo de la venta definitiva de la empresa solamente podría no interrumpir el proceso productivo haciendo uso de un capital suplementario con el que pudiera adquirir nuevamente los medios de producción y la fuerza de trabajo aun cuando no se haya vendido todavía el producto. Ese capital suplementario resulta ser realmente aportado por el capitalista comercial que una vez que compra el producto al industrial pues posibilita que este último pueda dar continuidad al proceso productivo. bien ya mencionamos también que se reduce el tiempo de rotación del capital y con ello se eleva la masa anual de plusvalor y por lo tanto la tasa anual de ganancia. Señalamos que se reduce la inversión de capital y bueno de esta manera una mayor parte del capital social puede destinarse al proceso productivo del que emerge la plusvaloría. Bien finalmente aquí se comenta que con la expansión del mercado se promueve la acumulación de capital es claro que el capital puede acumularse en la medida en que se amplíen los mercados. Por otra parte debemos de tener presente que Marx en este análisis que nos presenta en la sección cuarta del tomo 3 del capital hace abstracción de los procesos productivos que están inmersos en la circulación como es el transporte de mercancías y desde luego la conservación de las mismas. La conservación y el transporte de mercancías son procesos productivos y por lo tanto generan plusvalor pero analizar lo que ocurre en el comercio Marx deja fuera estos elementos que constituyen como decíamos procesos productivos inmersos en la esfera de la circulación para estudiar digamos en su forma pura el proceso de la circulación. De esta manera podemos decir que el capital comercial actúa únicamente en la compra venta de mercancías no incluye actividades productivas y por lo tanto en la actividad comercial no se crea ningún valor y si no se crea ningún valor pues tampoco puede crearse plusvalor. Esto significa que la ganancia comercial necesariamente debemos entenderla como una parte de la plusvalía que se genera en el proceso productivo en la producción de mercancías y esto nos lleva a reconocer que la plusvalía generada en la producción no se la apropia íntegramente el capitalista industrial sino que hay un proceso en el que esta plusvalía se escinde en varias partes no solamente la ganancia comercial también el interés que recibe el capital a préstamo es una parte de la plusvalía general de la producción y desde luego también tiene que ser una parte de la plusvalía el ingreso de los trabajadores improductivos particularmente de los empleados del comercio que por ubicarse en un ámbito donde no se genera valor donde no se genera plusvalor pues tiene este carácter de trabajadores improductivos improductivos únicamente en el sentido de que no crean valor de que no crean plusvalía y su ingreso tiene que ser por lo tanto una parte de la plusvalía habría otros elementos que también son explicados por la plusvalía como la renta de la tierra el ingreso de las funciones del estado etcétera aquí nos quedamos únicamente con el análisis del sector comercial y bien como los empleados del comercio no crean valor y en consecuencia tampoco plusvalor pues entre mayor sea el trabajo impago de los mismos mayor es el monto de capital que el comerciante puede destinar específicamente a la actividad de compra-venta que es la que le permite apropiarse de una parte de la plusvalía generada en el proceso productivo esto tiene importancia porque nos permite comprender el hecho de que el trabajador improductivo del comercio aun cuando no crea plusvalor es explotado y el grado de explotación del trabajador improductivo del comercio pues significa mayores utilidades para el comerciante y como veremos a continuación para la clase capitalista en su conjunto esto es paradójico porque uno pensaría que si no hay generación de plusvalor pues no habría explotación hay explotación del trabajador del comercio en la medida en que también el tiempo que trabaja pues es superior digamos la duración de su jornada de trabajo es superior al tiempo objetivado en los medios de subsistencia que consume diariamente para reproducir su propia fuerza de trabajo ahí hay explotación entonces de la fuerza de trabajo aun habiendo explotación no hay generación de plusvalor pero esta explotación permite la apropiación del plusvalor generado en el sector industrial bien regresando a esta última diapositiva habría que comentar también el hecho de que el capital que aporta el comerciante no se compone únicamente del monto que destina a comprar las mercancías al industrial además de lo que destina a comprar las mercancías al capitalista industrial el comerciante tiene que adquirir elementos que permitan la realización de la propia actividad comercial gastos de papelería gastos que tienen que ver con el pago de salarios a los trabajadores o a los empleados del comercio y todo esto es parte de la inversión de capital que realiza y debe reclamar la ganancia media recordemos que cuando Marx estudia la transformación de valores en precios de producción el tema de la ganancia media en la sección segunda del tomo 3 pues ahí Marx nos permite comprender cómo la competencia que se verifica entre los distintos capitales que están invertidos en las diversas ramas industriales da lugar a una movilidad de capitales que termina por configurar un sistema de precios bajo el cual se hace presente la uniformidad de la tasa de ganancia y cada capitalista industrial obtiene la ganancia media ¿qué significa esto? bueno pues que obtiene una ganancia que corresponde a la parte del capital social que invierte por ejemplo si un capitalista aporte el 10% del capital social pues se queda con un 10% de la plusvalida cuando incorpora Marx al capital comercial a su análisis pues nos muestra cómo esta competencia también da lugar a una uniformidad de la tasa de ganancia en la que se incluye al capital industrial y al capital comercial el capitalista comercial va a obtener la tasa general de ganancia o va a obtener una ganancia determinada por esta tasa general y esta ganancia determinada por la tasa general pues es la ganancia media en las siguientes diapositivas queremos presentar algunas ecuaciones simples con álgebra elemental que nos parece que tienen un propósito didáctico en el sentido de que nos permitan comprender en forma concreta algunas de las relaciones que Marx presenta en este apartado del capital en esta sección cuarta vamos a considerar primero una sola rotación del capital tenemos c el capital constante b el capital variable b la plusvalía y estamos utilizando la letra griega lambda para referirnos a los costos de la circulación lambda es igual a k más b k y b si son expresiones que utiliza el propio texto del capital b representaría a los salarios de los empleados del comercio y k los otros costos de la circulación papelería máquinas registradoras anaqueles aparadores gastos de publicidad etc estos costos de la circulación como lo comentábamos previamente tienen que ser una parte de la plusvalía la plusvalía es digamos representada por el producto social que no es consumido por la clase que produce la riqueza material de ahí que efectivamente pues los elementos materiales que están presentes en la circulación tengan que reconocerse como una parte del plusvalor y esta p con este símbolo esta p gorro es la plusvalía menos los costos de la circulación es decir es la plusvalía que queda una vez que se deducen de ella los costos de la circulación y es la plusvalía que hasta este nivel de análisis en donde no estamos considerando al capital que rinde interés únicamente estamos considerando el capital industrial capital comercial esta plusvalía remanente es la que se reparten industriales y comerciantes PP representa al precio de producción el precio al que el capital comercial compra al productor al capitalista industrial y cada sub C pues representa el capital comercial en que invierte el comerciante en pagar las mercancías industrial es decir las paga su precio de producción y también invierte en los llamados costos de la circulación por lo tanto esta suma es la totalidad del capital comercial en tanto que el capital industrial K subí pues no es más que el capital constante más el capital variable aquí estamos prescindiendo por simplicidad del capital fijo estamos asumiendo que todo el capital es capital circulante y entonces la uniformidad de la tasa de ganancia que implica pues esta identidad esta identidad pues es muy simple expresa que la participación de la ganancia comercial en la plusvalía que queda una vez deducidos los costos de la circulación tiene que ser igual a la participación del capital comercial en el capital social que está constituido por la suma del capital comercial y el capital industrial por otra parte la ganancia comercial tiene que ser el producto de lo que invierte el comerciante que es el capital comercial por la tasa general de ganancia que aquí está representada por G' barra y de estas dos identidades pues resulta inmediato no nos vamos a detener en los detalles algebraicos resulta inmediato pues esta identidad la tasa general de ganancia se puede expresar desde luego como la plusvalía remanente entre el capital total invertido por esto es igual a la plusvalía remanente entre esta suma que es precisamente el capital comercial más el capital industrial por otra parte el precio de producción el precio al que el industrial vende al comerciante pues tiene que ser el capital que invierte más la ganancia media eso implica que podemos expresar al precio de productor como capital industrial por uno más la tasa general de ganancia porque capital industrial por uno pues el capital industrial y capital industrial por tasa general de ganancia es la ganancia media para el industrial y de esa manera si esta expresión para el precio de producción lo sustituimos en la ecuación uno pues llegamos a esta ecuación cuadrática que está aquí una ecuación de grado dos que se resuelve por la fórmula general que todos estudiamos en la secundaria y de esta manera podemos encontrar esta expresión para el precio al que el industrial vende al comerciante el precio el precio de producción está dado como podemos ver aquí en términos de los costos de la circulación que son lambda ki que es el capital industrial y m que es el valor del producto es decir m simplemente c más b más p conociendo el capital industrial conociendo el valor del producto en otras palabras conociendo la tasa de plusvalor el capital constante el capital variable y los costos de la circulación podemos determinar el precio al que el productor vende al comerciante antes habíamos dicho la ganancia del comerciante tiene que ser una parte de la plusvalía general de la producción esto significa que el capitalista industrial transfiere una parte de la plusvalía al comerciante pero como transfiere una parte de la plusvalía al comerciante pues vendiendo la mercancía por debajo de su valor al precio de producción entonces el precio de producción debe encontrarse por debajo pido nuevamente discula porque no no funciona muy bien en este momento esta herramienta para escribir debe encontrarse por debajo del valor pero debe también encontrarse por encima del precio de costo no olvidemos que el precio de costo que introduce Marx al principio del tomo 3 es la suma del capital constante y el capital variable es lo que cuesta al capitalista la mercancía y entonces ¿por qué tiene que ser mayor el precio de producción o el precio de costo? porque entonces no habría ganancia en caso contrario no habría ganancia para el industrial y tiene que ser menor que el valor porque en caso contrario no habría ganancia para el comerciante pero entre el precio de costo y el valor de la mercancía pues hay muchísimas posibilidades de hecho hay una infinidad de posibilidades ¿cuál es exactamente el precio de producción? bueno pues esto es lo que se presenta precisamente en esta ecuación a partir de las consideraciones anteriores bien por otra parte se verifica pues algo que por otra parte es obvio que la plusvalidad remanente tiene que ser la ganancia industrial más la ganancia comercial se verifica formalmente en términos de las ecuaciones previas g sub y es la ganancia del industrial g sub c es la ganancia del comerciante la ganancia media en cada uno de los casos y finalmente el precio de venta el precio al que el comerciante vende al consumidor un precio que le debe permitir apropiarse de la ganancia media es decir aquella determinada por la tasa general el precio de venta tiene que ser lo que él invierte más su ganancia media lo que él invierte es el capital comercial y la ganancia media para él es g sub c y sustituyendo las expresiones previamente conocidas para el capital comercial pues llegamos a la identidad entre precio de venta y valor el comerciante no vende la mercancía ni por arriba ni por debajo de su valor dentro de este marco y hasta este nivel de análisis pues hay una coincidencia entre precio de venta y valor repito el precio de venta es el precio al que el comerciante vende al consumidor y de esta manera entonces el consumidor adquiere las mercancías por su valor y esto permite al comerciante obtener una ganancia la ganancia media porque él ha comprado las mercancías al capitalista industrial por debajo del valor es decir al precio de producción que permite tanto al industrial como al comerciante obtener la ganancia media bien en la siguiente imagen aquí tenemos permítame por favor un momento para tratar de bueno quería borrar esto pero no no me es posible en este momento aquí en este esquema en este diagrama podemos nosotros advertir que el precio de producción efectivamente se encuentra sobre el precio de costo el precio de costo que es el capital industrial capital constante más capital variable el precio de producción ya conocemos su expresión el capital industrial más la ganancia media del industrial la diferencia entre estos dos precios es la ganancia del industrial y sobre el precio de producción encontramos al precio de venta y la diferencia entre el precio de venta y el precio de producción pues es la ganancia comercial más los costos de la circulación ¿verdad? el capitalista industrial poniendo en venta la mercancía al consumidor a este precio de venta pues obtiene lo que pagó al industrial que es el precio de producción más su ganancia media más los costos de la circulación y este precio de venta como comentábamos previamente es precisamente el valor del producto entonces esta es la jerarquía en la que encontramos a estos tres elementos el precio de costo el precio de producción y el precio de venta bien esas notas que hice no no debían aparecer en todas las diapositivas pero pero si aparecen y no nos no nos ayuda esto bueno finalmente con relación a la tasa general de ganancia pues desde luego ya decíamos es la plusvalía remanente entre capital industrial más capital comercial multiplicando numerador y denominador por uno entre capital industrial llegamos a esta expresión que tenemos aquí abajo espero que se aprecie pido una disculpa porque pues está ya muy rayada la la diapositiva pero tenemos esta expresión para la tasa general de ganancia la tasa general de ganancia se expresa en términos de la tasa de plusvalor p' menos lambda entre v lambda son los costos de la circulación v es el capital variable aquí tenemos un término que es r más uno que multiplica a teta más uno y r como lo mencionamos aquí en la segunda línea de esta diapositiva r es el cociente entre capital comercial y capital industrial y nos parece adecuado llamarle composición sectorial del capital si r es uno pues eso significa que serían iguales las magnitudes del capital comercial y el capital industrial si r es mayor que uno pues eso significa el capital comercial es mayor que el capital industrial etcétera entonces cuando miramos esta identidad esta expresión para la tasa de ganancia pues se advierte claramente que la tasa de ganancia como se sabe desde un inicio pues es una función creciente de la tasa de plusvalor del grado de explotación de la fuerza de trabajo es una función decreciente de r porque r aparece en el denominador y si r crece pues la tasa de ganancia sería más pequeña es decir es una función decreciente de la composición sectorial del capital y esto lo que nos dice es que entre mayor sea la composición sectorial del capital entre mayor sea el capital comercial con relación al capital industrial pues más pequeña sería la tasa general de ganancia por otra parte teta habíamos ya señalado que es la composición orgánica del capital y como aparece teta más uno como un factor en el denominador pues también es evidente que la tasa general de ganancia es función decreciente de la composición orgánica del capital finalmente este último término nos permite advertir que la tasa general de ganancia es función decreciente de los costos de la circulación por el signo menos lambda perdón aparece en el numerador pero tiene un signo negativo entonces si crecen los costos de la circulación se hace más pequeño el numerador no olvidemos que un componente de los costos de la circulación son precisamente los salarios de los empleados del comercio entonces dado que esta es la expresión para la tasa general de ganancia resulta claro hasta este nivel de análisis resulta claro que la explotación de los trabajadores productivos es de interés no solamente para el capitalista industrial es de interés también para el propio capitalista comercial porque esta es la tasa de ganancia para ambos y el que los empleados del comercio estén sometidos a una explotación mayor también resulta de interés de la clase capitalista en su conjunto no solamente el capital comercial no solamente el capital comercial el que se beneficia de un menor salario para los empleados del comercio también se beneficia de un menor salario para los empleados del comercio el propio capitalista industrial toda vez que su tasa los costos de la circulación y por lo tanto es en particular función decreciente de los salarios a los empleados del comercio bien bueno quisiera señalar aquí que si nos quedamos hasta este nivel de análisis pues pareciera ser que el capital comercial es siempre mayor que el capital industrial aquí esta identidad nos muestra claramente el capital industrial es constante más variable eso es el precio de costo y el precio de costo obviamente es menor que el precio del costo más la ganancia industrial esta suma es el precio de productor el precio de producción que obviamente es menor que el precio de producción más lambda pero esta última suma es el capital comercial entonces si nosotros hacemos abstracción de la rotación del capital repito hasta el nivel de análisis que se ha planteado hasta este punto pues tendríamos que el capital comercial es siempre mayor que el capital industrial no obstante como lo hace Marx ya en el capítulo 18 en la sección cuarta inicia con el capítulo 16 y ya en el capítulo 18 Marx introduce la rotación del capital comercial y cuando consideramos nosotros la rotación del capital comercial entonces advertimos que esta desigualdad no necesariamente se verifica es decir no necesariamente el capital comercial es mayor que el capital industrial no quisiera ya por el tiempo también pensando en una exposición de 40 minutos detenerme en los detalles pero sí señalar que cuando se considera esta rotación se puede advertir que pues el capital comercial es menor que el capital industrial el monto del capital comercial es menor y como decíamos es deseable que el monto del capital comercial sea el menor posible para que la mayor parte del capital social pueda invertirse en la producción de mercancías que es precisamente lo que permite la generación de la plusvalía una plusvalía que se cinde en ganancia comercial ganancia industrial y costos de la circulación cuando consideramos a la rotación llegamos a una permítame por favor llegamos también a una ecuación cuadrática para obtener la ganancia industrial aquí está esta ecuación cuadrática no comentamos repito los detalles algebraicos pero tenemos que la ganancia industrial está en términos de n sub i que es el número de rotaciones del capital industrial Marx menciona que un solo comerciante realiza el producto de varios industriales un comerciante puede pensemos nosotros realizar cuatro rotaciones al año cada tres meses aquí se pone un ejemplo cada tres meses compra el producto de un industrial mientras que el periodo de rotación del capitalista industrial en un ejemplo pudiera ser seis meses pues la rotación del capital comercial puede ser tres meses y entonces puede un solo comerciante realizar en la esfera de la circulación es decir vender el producto realizar la venta definitiva del producto de dos capitalistas industriales si cada tres meses adquiere el producto de uno de ellos tres meses después el del otro tres meses después regresa con el primer capitalista tres meses después regresa con el segundo capitalista y entonces tuvo cuatro rotaciones el capital comercial en tanto que cada capitalista industrial tuvo solamente dos rotaciones n sub i representa el número de rotaciones de cada capital industrial n sub c el número de rotaciones del capital comercial p sub c es el precio de costo lambda los costos de la circulación y son realmente las únicas variables que aparecen aquí que permiten conocer la ganancia de cada uno de los capitalistas industriales y de esta manera pues podemos ahondar en el análisis que presenta Marx en este capítulo 18 ya incorporando a la rotación del capital bueno finalmente aquí presentamos un ejemplo donde el precio de costo era 100 el precio de producción era 140 y el precio de 20 174 y con estos precios cada uno de los capitalistas tanto la industria como el comercio obtienen la misma tasa de ganancia utilizando aquella ecuación que comentamos previamente podemos conocer el precio de producción y presentar entonces el análisis que hace Marx en esta sección cuarta o algunos de los elementos que presenta Marx en esta sección cuarta con estas ecuaciones que repetimos consideramos que pueden ser útiles en términos didácticos para tener una comprensión quizá más precisa de las tesis que presenta Marx no olvidemos que el tomo 3 pues está redactado a partir de los borradores que Marx deja que no es un tomo que haya publicado en vida Marx que está presentado por Federico Engels y ofrece dificultades a mí ofrecia dificultades el estudio de la sección cuarta del tomo 3 como otras secciones desde luego del tomo 3 y el tratar de formalizar me parece que puede ser útil desde una perspectiva pedagógica didáctica esos son los elementos que queríamos con